La agroindustria a su carrera ha presentado el ventilador Joaquín 1.0, el cual será entregado a hospitales nacionales. Veamos. El impacto del COVID-19 en Guatemala, como en otros países, ha provocado la escasez de insumos y también de equipos para la atención hospitalaria. Consciente de ello, el ingeniero Edwin Delgado desarrolló el primer ventilador mecánico creado en Guatemala, quien durante 25 años se ha desarrollado profesionalmente en el Ingenio La Unión. La próxima semana entran pruebas ya controladas. Una prueba controlada significa que no se va a hacer una prueba directamente entubado, sino va a hacer un CPAP con mascarilla, con una persona y se van a hacer todos los controles. Los doctores ya hicieron un protocolo en el que va gradualmente haciéndose la prueba. Entonces ya entran en la fase de pruebas, pero definitivamente bajo todo controlado con la seguridad requerida. Parte del donativo que se dio como sector azucarero se apartó para la creación de este ventilador y como sector se estarán donando la construcción de los primeros 35 ventiladores. Los ventiladores esperamos de que a finales de agosto ya se tenga el primer lote de aparatos para poderlos entregar al Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social para que puedan ser utilizados en el tratamiento a pacientes, como bien lo mencionaba el ingeniero Delgado, que estuvieran en caso intensivo, que necesiten ese tipo de respiradores para que podamos ayudar a salvar nuevas vidas. El ventilador Joaquín 1.0 cuenta con un sistema de control computarizado que se encarga de controlar todos los aspectos de la respiración. Adicionalmente cuenta con una computadora para presentar los gráficos a los médicos y les permite determinar el mejor tratamiento que requiere el paciente. Se llama Joaquín en honor a mi hijo, hijo de 2.8, 2 años con 8 meses, quien falleció hace 2 años, pues ahora es un angelito y ha sido el motor, un motor para mí para desarrollar este sistema. Él estuvo con una de estas máquinas y yo estuve a la par de varios días y le di gracias a Dios que existen estas máquinas. Le da la oportunidad a la gente de poder vivir, la esperanza de poder salir adelante de una crisis como esta. Entonces en honor a él es el nombre. Durante la emergencia generada por el COVID-19, los ingenios azucareros han realizado una serie de aportes enfocados a enfrentar la situación, entre ellos la donación de 7.64 millones de quetzales para el equipamiento del Hospital de Campaña de la Costa Sur. También se concedió el usufructo del terreno para la instalación de dicho hospital en Santa Lucía, Cozumalhuapa. Asimismo se realizó la donación de más de 110 mil libras de azúcar para el kit Saldremos Adelante, que se entregó a 200 mil familias en situación vulnerable.